¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, hoy es el gran día Es la final de la fórmula 1 ¿Saben que ellos están en la final? No No digas eso porque me van a matar Así que miren, qué rico es el ¡Campen y Hamilton! ¡Por eso nos pusimos naranja! Está lindo el día Bueno, yo he estado durante la mañana Tomando sol Todo el día Comí un sanduichito Y de ahí ya nos hemos alizado Para ir hacia la fórmula 1 Y el estadio está al frente Del hotel Aquí en Jazz Island El estadio Se dice el estadio ¿Cuál es el boat? Ma'an ¡Gracias! 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 ¡Hola chicos! No me he olvidado de ustedes aunque no lo crean he estado pensando en los vlogs todo el día pero también quería disfrutar el momento es mi primera vez en la Fórmula 1 me ha encantado, he aprendido un montón y bueno super feliz de estar compartiendo con ustedes estos momentos por el vlog más y les quería enseñar mi look ¡Ting! estoy tomando un cafecito porque ahorita ya nos vamos a ir a cenar y luego vamos a ir a un after party de la Fórmula Inception Time ¡Hola chicos! estaba aquí editando el vlog de Dubai y les quería pedir perdón porque si bien les mostré los highlights no estuve muy al tanto de los vlogs y estaba consciente de eso solo que les quería explicar una cosita que me pasó en el que tuve como una crisis existencial porque y no pensaba compartírselos pero luego dije de repente le puede servir alguna y es que siempre trato de mostrar obviamente cosas positivas en los vlogs pero la verdad es que en Dubai como que me dio un poco de depres o sea depres un momento así depresivo no depresivo pero es que sí bueno sí hay que ponerlo así por así decirlo uno nunca quiere aceptar que está deprimida pero en ese momento sí me sentía un poco triste y no sabía por qué y empecé a llorar y era como no sé fue feo como que estaba en Dubai con en un viaje increíble con salud con todo lo que uno quisiera poder tener pero aún así sentía que me faltaba algo y eso me dio un poco de pena y no quiero seguir hablando porque si no me voy a poner triste ahorita no ahora siento que estoy más estable o sea siento que a veces uno necesita hacer catarsis y como botar todas las las cosas y sentimientos que tiene adentro y yo normalmente para ser sincera no tiendo a tener como esos episodios depresivos me dará que unas dos tres veces al año de repente un poco más o sea pero es normal lo que les quería decir es que es normal si es que algún día se sienten tristes y no saben por qué o sea no siempre tenemos que estar felices y si es que esos sentimientos se desbordan y les da ganas de llorar algún día pues somos humanos y hay que dejar y hay que sentir esas emociones y luego si es que les puede ayudar en algo lo que yo hice para sentirme más tranquila fue que dije bueno me voy a sentir así esta noche me fui a dormir y recé y siempre que me siento triste o mal converso con Dios y le entrego una vez más mi vida y le digo tú sabes lo que yo más quiero tú conoces mis sueños mis deseos y confío en ti en en el plan de vida que tienes para mí y y le pido que me dé fuerzas y energías y felicidad porque eso es lo más importante yo siempre digo que lo más importante es tener ganas de vivir o sea sin esa motivación uno no tiene nada y al día siguiente la verdad que me sentí mucho mejor y fue un día increíble y ya bueno creo que estaba superado ese pequeño episodio pero no quería dejar de compartírselos los quiero bueno cami va a ser su ceñita a ver muéstranos eh todavía no hay comisión y espero que sea los nombres que las dos ceñitas ay y estas hojitas de donde sacaste John Malone me lo dio en serio que cute ah la corona si te la dieron en el evento lindo hermoso el evento lleno de cosas detalles que decía John Malone son pura magia nos encanta la marca miren todo lo que le han regalado cute bueno no me queda tanto entonces van a ser cortitos vale como tiene letra hermosa como habrán visto su libro si no lo han visto vayan a comprarlo a cualquier librería del Perú es que yo tengo que ponerlo en práctica porque la verdad es que no me sale a ver ¿cómo te salió a ti? no yo lo moché ya bueno ¿qué escribo? Casilda Laura Andrea si pero con esto no se puede voy a traer mi brush pen yo traerlo pues yo no tengo no me no me no me por ver si no me voy a traerlo a ti no me Gracias por ver el video.